Villahermosa, Tabasco. Miércoles 6 de junio de 2012. El sector agropecuario de Tabasco quedó protegido de posibles eventos catastróficos que pudieran registrarse durante el presente año, al quedar adherido el gobierno del estado al portafolio de aseguramiento con la empresa Agroacemex. El 5 de junio del presente año la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP realizó el pago de las pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico, Seguro Agrícola Catastrófico con evaluación de campo y el Seguro de Daños a Agostadero Satelital. El importe de las tres pólizas asciende a los 21.198.686 pesos divididos de la siguiente forma el Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico cubre 5.913 hectáreas de cultivos temporal y perenes, con costo de prima para el estado de 515.826 pesos. El Seguro Paramétrico opera de acuerdo a parámetros, mínimo y máximo, establecidos en las estaciones meteorológicas del estado. Se activa en base a precipitación histórica conforme al desarrollo del cultivo y en la época del año. El Seguro Agrícola con evaluación de campo cubre 87.384 hectáreas de los cultivos de maíz, arroz y sorgo de los ciclos primavera-verano de 2012 y otoño-invierno de 2012 al 2013, con costo de prima de 2.742.819 pesos. En la operatividad de la evaluación de campo, se presenta ante la falta o exceso de lluvias durante el periodo de siembra. Aquí el productor avisa a comisariados ejidales, caders o autoridades si sufrió siniestro, le da parte a la aseguradora y esta manda personal técnico para realizar la evaluación. Cabe señalar que cuando se emite la declaratoria de desastre natural, se da el respaldo para avisar a las aseguradoras. Ambos seguros, paramétrico y evaluación de campo, cubrirán 93.297 hectáreas de los municipios con actividad agrícola con costo total a los 3.258.646 pesos con vigencia a partir del 1 de julio. En tanto, el seguro pecuario protege 1.290.658 hectáreas de agostaderos dedicadas a la producción bovina, equivalentes a 686.899 cabezas de ganado, con costo de prima de 17.940.040 pesos, cuya vigencia es del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2012. El seguro opera a través de sensores remotos que miden el índice de vegetación disponible en determinada época del año. Con esta acción, el gobierno del estado, previene de cualquier evento que pudiera afectar la producción del campo tabasqueño, al mismo tiempo protege el patrimonio de los productores.